Oigan, pues bueno, ya lo vieron en el título, esto es una anécdota muy personal, pero creo que deja una lección chida, de repente perdemos perspectiva de las cosas, como cuestan trabajo conseguirlas, cuestan años, cuesta cualquier cantidad de esfuerzos, que al final del día el karma también es chido. Esta anécdota es de un día que me iba a robar una computadora. De alguna forma, de alguna forma, tengo, espérenme, no me juzguen, puedo explicarlo. Era el año de tipo cuando estaban haciendo Luca, o sea, 2011 más o menos, 2012, y ya empezaba a viajar, empezaba a viajar para las entrevistas de cine. Sin embargo, o sea, ojo, 2012 ya estaba huevudo, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 31. No tenía, no tenía laptop, nunca había tenido una laptop en mi vida, tenía mi computadora de escritorio, pero nunca había tenido laptop en mi vida. Les hago esta referencia porque luego, pues es bien fácil juzgar a las personas y decir que tal o cual consiguen las cosas muy fáciles, o que tienen la vida resuelta, pobretearse a sí mismos porque no tienes una computadora cuando tienen 25 años de edad o 20 años de edad, no sé, ¿me explico? Como que pierden dimensiones de lo que cuesta trabajo conseguir las cosas. Yo les estoy diciendo que a mis 32 años y ya casado, jamás había tenido una laptop en mi vida. ¿Por qué? Pues porque no me alcanzaba, así de sencillo. Para conseguir este tipo de cosas, pues tienes que trabajar, tienes que ahorrar, tienes que sembrar, para después un día cosechar. El punto es que yo estaba como medio traumado, creo que me había comprado, me había alcanzado para un iPad en ese momento, y entonces con eso trabajaba en los viajes. Estaba muy contento con mi iPad, tomaba fotografías, escribía algunas cosas, checaba redes sociales, pero nada más y tenía mi computadora de escritorio, y siempre quise una laptop, pero pues no me alcanzaba, ¿no? No me alcanzaba para la que yo quería por lo menos, este, no quería usar, otras no me servían para la cuestión de la edición, etcétera, etcétera. El punto es que justamente en esa época estaba viajando y le dije a Dana, ¿cuándo me va a poder comprar una copa o no sé qué? Como que le chillé un poquito, ¿no? Dije, X, bueno, sigue, juegue. Y entonces me voy de viaje y regreso de viaje, me subo al taxi, y cuando me subo en el taxi veo una mochila negra. Yo la vi ahí, una mochila negra, e intuí que no era de este cuate porque inclusive tenía como, no me acuerdo si algo del aeropuerto o algo así, ¿no? Entonces dije, güey, como que al mismo tiempo se me apareció mi diablito y mi angelito. Y entonces mi diablito y mi angelito lo que me dijeron fueron diferentes cosas, pero los dos coincidían que tenía que agarrar esa mochila por alguna circunstancia. Y entonces agarré la mochila y me la bajé. El taxista no se había dado cuenta y yo, no quiero decir que mis intenciones desde el segundo cero fueron puras y castas, aunque sí existieron esas intenciones de regresar eso. Dije, si la agarra este güey y tiene algo importante, no lo va a regresar. Estaba pensando mal, ¿no? Y yo confiaba más en mí en regresar eso. Y al mismo tiempo dije, me dio curiosidad, güey, ¿no? El punto es que la tomé y me bajé del taxi ya con las cosas. Agarré la mochila y lo único que traía era una laptop. Y antes de irme del viaje yo le estaba diciendo a Dana. O sea, ¿cómo puede ser que tú te puedas convencer para cosas buenas o malas, no? Y entonces yo le había dicho a Dana eso, que quería una laptop y que cuándo me la iba a conseguir y demás. Y pues bueno, en una perspectiva tú podrías decir, no mamás, me la mandó Diosito del cielo, güey. Pero no es cierto, güey. O sea, esa es una forma de convencerte. Obviamente yo ya lo veo en tercera persona en perspectiva. Y son cosas que uno se puede convencer en algunas ocasiones. Y puedes decir, o sea, puedes convencerte de hacer algo malo por una razón correcta en tu cabeza. De hecho, paréntesis, así son los grandes villanos de la historia. En los cómics, en las películas, en donde sea, los grandes villanos no son los que dicen ¡Muajajaja! Conquistar el mundo, no, güey. Son los que piensan que están haciendo un bien a la humanidad. La referencia más rápida es la de Thanos. Thanos no se considera malo, se considera un salvador. Y, pues, bueno, es un gran villano, güey. Porque él está haciendo tal vez las cosas correctas de las malas formas. Pero las cosas correctas en su cabeza. El punto es que cuando llega esa laptop, yo le dije, güey, o sea, pues es mía ya, ¿no? ¡Ah, güey! ¡Fuuu! O no, o cómo ves, Dana. Y ya empiezo con mi esposa, con esta serie de debates éticos. No solamente cuestionándome de ella, sino yo también cuestionándome acerca de lo que debería de hacer. Y entonces, no la había aprendido. Pues porque es parte también de la privacidad. Y entonces fue como decir, a ver, momento. Voy a tratar de ver si tiene alguna etiqueta o alguna cosa de teléfono. Y entonces eso es muy importante. A mí yo también soy de los que le daba hueva escribir los datos en las etiquetas, ¿no? Cuando te dicen, no, pon tus datos. Por lo menos pongo mi mail. Porque empiezo a revisar y no había nada, güey. No había, este, había un teléfono mal escrito. Le faltaban números. Llamé. No se conectaba la llamada. Este, traté de buscarle más cosas. No había forma de regresarla. Y entonces fue la siguiente pregunta. No, pues sí, es mía, ya, ¿no? Ya traté. Ya marqué al número. No conecta el teléfono. No existe ese teléfono. Pues ya es mía, ¿no? ¡Ah, güey! Y entonces fue como, sí, pues ya es tuya. Y entonces, ¿qué hago? Le enciendo. Y no tenía clave. Le enciendo. Y además, yo creo en Dios. Yo soy una persona que podría considerarse en el amplio sentido espiritual. No soy ateo, pues. Pero no tengo como una afiliación sentimental a una religión al 100%. Sin embargo, considero y respeto mucho cada creencia. El punto es que abro la laptop y aparece la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y dije, a ver, güey. Voy a ver si tiene alguna cosa en la agenda o lo que sea. Y empiezo a revisar, ¿no? Y no tenía nada. Y entonces ya en las últimas circunstancias fue. Y yo cuando, en mis conocimientos, en mis recursos para buscar la identidad de la persona que había perdido esa laptop. Se agotaron. Y entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, ok. Pues ya es mía, güey. Gracias. Ya lo intenté. Ya lo... Ya viste. Ya viste que yo lo intenté. Gracias por mandármela. Si es que me la mandaste. Pues igual haces que circule la energía. Y la persona que perdió esta, a lo mejor no la hacía tanta falta. Y le vas a mandar una bendición. Y me la diste a mí. Lo que sea. Y entonces empiezo a borrar la información, ¿no? Pues para, güey, no son mías. Había como ahí imágenes random. Poquitos archivos. No tenía tanta información. Pero empecé a mandar al basurero las cosas. Y de repente alguien me dice que si mandaba un mail. Y de repente abro el mail y pum, aparece un borrador. Y aparece la cuenta del mail de la persona de la laptop. Y dije, pues, tengo que hacerlo, güey. Pum, ahora sí que me lo mandó Diosito. Para que lo viera diciendo, güey, aquí está el mail. Y lo lógico es que este mail de, de, es para, ¿no? El, el emisor, pues justamente es el dueño de ese, de ese correo. De esa laptop. Entonces, pues, le escribí al emisor. Y me respondió. Y ya dije, puta madre. Ya, bueno. Digo, hola, ¿cómo estás? Oye, me subí a un taxi. Y este, no sé si tú seas el dueño de una laptop. Sí, es así, asado y tiene la Virgen de Guadalupe. Ah, sí, bueno, pues, tengo tu computadora, güey. Y yo no sabía quién era esa persona. Entonces, en ese momento estaba yo trabajando en una oficina. Y le dije, bueno, este, puedes pasar por ella a la oficina cuando quieras, en tal horario. Con mucho gusto. Y ya, pues, nada más, este, restablecí todo lo de la papelera. Así se acabó mi curiosidad. Y cerré la computadora, la puse. Y la dejé ahí en recepción. Y de repente llega, ¿saben quiénes eran los dueños? Unos señores. Unos señores de 70 años, más o menos. 30, sí, como unos 60, 70 años, algo así. Una pareja ya mayor que llegó, no tenía hijos y querían darle su herencia a alguien. Ah, no es cierto. Ahora soy millonario. Ahora soy millonario. No, ya, este, la pasaron y ya me dice la recepcionista. Oye, Alex, que ya vienen por la computadora. Ya le dije que iban a pasar por ahí. Que si puedes bajar, por favor. Y ya bajé. Y los señores así, güey, ¿no? Güey, no sabemos cómo agradecerte. Mira, te trajimos unos chocolates. Por favor, permítenos llevarte a comer. Déjanos invitarte. No, no, güey, no hace falta, güey. O sea, ahora sí que no lo hice por eso. Ya comí muchas gracias. Con los chocolates, está chido. Unos ferreros, Rocher, me regalaron. Este, pero por favor, dinos cómo te podemos agradecer. Le digo, no, no, pues. Lo que yo contesto muchas veces, ¿no? No me, o sea, cuando tú agradeces a alguien algo, no se lo agradeces a veces que no se lo puedes agradecer a esa persona. Sino es parte del karma. O sea, eso que tú estás haciendo por alguien, a lo mejor esa persona directamente no te lo va a regresar, sino se lo va a regresar a alguien más y alguien más te lo va a pagar a ti. ¿Me explico? Así es como yo pienso. El punto es que le dije, güey, no hace falta nada. Ustedes harían lo mismo por mí. Estoy seguro, chido, que les vaya muy bien. Y ya, pues como a los seis meses, pude trabajar más y pude obtener la posibilidad de comprar una laptop. Inclusive la computadora que tenía de escritorio era la que compartíamos mi hermano y yo. Mi hermano empezó a tener más recursos para comprar sus compu, pero yo me la quedé. Y esa computadora me la regaló mi abuelito, me la compró mi abuelito, nuestro abuelito Evo. Entonces nunca había comprado algo yo. Y hasta que empezó a irme chido, pude obtener la posibilidad de comprar una laptop. Y pues se supo más rico, güey. Se supo más rico esforzarte, trabajar y tú ir a la tienda y decir con mi propio dinero, con el esfuerzo que he estado haciendo durante estos años, a mis 33 años, a mis 30, no sé, puedo comprarme una computadora por fin. Eso está poca madre. Entonces, de repente la gente pierde perspectiva y puede juzgar a alguien porque tiene mucho o poco. Tú no sabes lo que le ha costado trabajo a una persona y no sabes lo que va a tener que pagar otras personas. Porque hay personas que a lo mejor sí tienen la posibilidad económica desde muy chavos, desde muy pequeños, desde su familia, que tienen la posibilidad de apoyarlos y no tienen que trabajar tanto para obtener algo. Sin embargo, nadie te dice que lo van a conservar toda la vida. Yo también, en este mismo rollo de la energía, yo también creo que hay veces que tú te ganas cosas, tú trabajas y llega un punto en que te ganas las cosas. Pero también creo que hay veces que no trabajas todavía y te llegan las cosas, pero para conservarlas tienes que recorrer el mismo camino y trabajar para conservarlas. No sé si me explico. O sea, hay veces que tú no pides nacer en tal o cual familia con muchos recursos o con pocos recursos, pero tu chamba es acrecentar, es multiplicar esas bendiciones. Entonces, bueno, eso fue como una analogía y una lección que yo aprendí en ese momento porque me tocó vivirla de forma como muy personal y cada decisión que fui tomando me llevó a una conclusión que me hizo sentir mucho mejor. Como la clásica persona que se encuentra dinando en la calle y la regresa, güey. O sea, yo creo que toda la energía que tiras buen pedo se te va a regresar tarde que temprano. Entonces, todas aquellas personas que estén chillando y están sufriendo por no tener cosas, algún, o sea, yo sé que hay de casos a casos, ¿no? Hay personas que están necesitando dinero por una cosa de enfermedad, pero también de repente recibo correos de la gente diciendo güey, cómprame una compu o préstame para comprarme un PlayStation, güey, o préstame para... La verdad es que la he pasado muy... Cabrón, no hagas el ridículo pidiendo eso, güey. Ponte a trabajar, cabrón. Échale huevos y seguramente si tu necesidad es auténtica y tienes que buscar la forma de resolverlo, seguramente también se va a encargar la vida de darte ese recurso. Échale huevos. Trabájale porque se siente bien chido poderte hacer de tus cosas, ya sean cosas como muy fundamentales o caprichitos, güey, como pendejadas como juguetes, ¿no? Pero... Y si no puedes hacerlo hoy, pues será el día de mañana, pero sé paciente. Yo me acuerdo, güey, han visto mi colección de espadas, me maman las espadas. ¿Sabes desde cuánto me gustan las espadas? Desde siempre. Pasaba por estas tiendas carísimas o no carísimas, pero por lo menos como muy inútiles, ¿no? De decoración, que venden cosas no fundamentales, no esenciales. Y yo decía, algún día voy a tener dinero para comprar una espada de estas porque me encantan, güey. ¿Sabes cuándo? ¿Cuántas veces dije eso? Desde siempre. Y ya de grande, ya trabajando, güey. Pero no me alcanzaba. Y hoy tengo una colección de espadas. ¡Qué chingón, güey! Y a lo mejor mis circunstancias de vida cambian el día de pasado mañana. Pues bueno, nos adaptaremos y seguiremos haciendo lo que aprendimos a hacer en algún momento, que es trabajar y ganarnos la vida de forma honesta. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este anecdotario y espero que lo compartan con quien ustedes quieran. Gracias por darle play. Ya sabes que tu play hoy vale más que nunca. Suscríbase, pónganle like y nos vemos en el cine. ¡Bye!